Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Barberomic. En esta ocasión vamos a realizar un corte de pelo y barba a Dragos. Nuestro siempre disponible modelo para cambio de imagen, aún naufragado en una isla desierta. Recordad que este vídeo está grabado antes del estado de alarma, con lo cual es normal que veáis que no llevamos ningún tipo de protección, mascarillas y nada de eso, para que luego en los comentarios no se me hincha decir ¡Oh, no tiene mascarilla! A ver, es de antes, de bastante antes. De hecho, podréis ver que vamos todos con ropa de invierno, o bueno, a quien se ve, pues va con ropa así tapada, porque se realizó el vídeo en el mes de noviembre de 2019, lógicamente, antes del estado de alarma, claro. Dicho esto, paso a enseñar las herramientas que vamos a utilizar. Vamos a utilizar la Wall Clipper Centenaria, la 1919-1919 para laterales y barba. Y para la zona superior, para lo que es todo el peinadito de arriba, vamos a utilizar las Ninja Barber King, de la marca Ninja, lógicamente. Unas tijerazas espectaculares. El cepillo de peinado corre a cargo de Regincos, como siempre, nuestros grandes patrocinadores en cepillos. Y poco más que añadir, solo falta que veáis esto en acción. Así que, ¡let's go! Saludos a Brabos. ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Nos vemos como siempre en un próximo video de Barberonic.